¡Vamos! ¡Están pasando la varilla en los últimos 250 metros! ¡Y se aprecia una amable ventaja para quien viene en la punta! ¡Ya estamos en los últimos 120 metros para el norte que viene en la punta alto! ¡Vamos, Marilas! ¡Un gran remada esta nota de los costes! ¡Acaro! ¡Un gran remada para llegar! ¡Ahí va! ¡Esto es más que rando el ejemplo para los mejores! ¡Dos para el primero! ¡Esto es para el segundo!